La primera vez el Mariloche. ¡Eh! ¡No viniste para organizado! ¡Avante Martín! No me acuerdo, pues. ¡Ya va! ¡Avante Martín! ¡No! Seguimos con... nuestro... primer EP. El tema que sigue... ¡CAJOOOOOOORS! ¡Ainerte No viniste para esto! ¡Ainerte Martín! ¡CAJERO! 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 ¡Ah! ¡CAJERO! 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 El poder deja caer hacia el suelo. A nosotros casas de la luna, decimos ordenados. Pocas tupides que seguimos dando, a los que en la luna nos ha dejado. Suborgimos la oscuridad. Volviendo. Seguimos aguantando. Suborgimos la oscuridad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! A quienes lucharon por igualdad. A los héroes de atalgo y su vida sonriosa. Por peleadas por una Argentina mejor. Por de poder no sea el fuego de nuestra nación. Perversidad. Que no se van a ser esclavos, convulsión, menta Dentro de todos nuestros rastros Ensegurado de habitador Incinables, inútil, clavos Ensegurado de habitador Ensegurado de habitador Ensegurado de habitador Ensegurado de habitador Incinables, inútil, clavos Ensegurado de habitador Gracias!